Miren señores, una vez estaba yo en Nalgazlete. ¿A dónde? En Nalgazlete y me tolinando. Y yo saco mi hueva y me pongo en nada. ¿Dónde era que tú estabas? En Nalgazlete. Nalgazlete, Messier, Nalgazlete. No. En Nalgazlete, allí abajo. Nalgazlete, pero si me... Nalgazlete, ¿cuánto años tienes que no aprende a hablar? Bueno, esas son vainas de uno mismo. Entonces señores, miren, la tía tenía muchos hoyitos así. Y yo me estaba levantando y me saco yo mi hueva y me pongo en nada. Y yo la tía, es un cacato. Y viene ese cacato así. Digo yo, las semillas que vaina están. Volando a grábalo. Y yo, pero como los doctores han decía, dije que si usted se para la dolinar, se enferma de la clóotota. Y entonces yo digo, bueno, pero el que le pico un cacato tiene que comer y que maté la edificación. Digo yo, en la diaria. Y si me hace cacato para libre, para libre, para libre, para libre. Y se me sube en el pie, y yo, mamá, me va a pique en el de ogoido. Y sigue subiendo y yo, entonces no me quiero pelar de olina. Y sigue subiendo ese. Y se me pone la mano y yo, mamacita, ya sí. Y yo era cagante que estaba así. Temprano, dice el cacato así. Y se me pone en la punta tú, muchacha. Y rompe la vuelta, el cacato. Y digo yo, cacato, coño. Cacato, coño. Cacato. Cacato, no le tosa, coño. Y ese cacato no le vuelte. Y decía, cacato, coño, mamá, coño. Y ese cacato no le vuelte. Y decía, coño, cacato. Saca la punzuna y pícame, coño. Y yo preguntó, coño. Y ese cacato está dando vueltas. Y digo, qué importa, coño. Dice que si le pico un cacato, tiene que comer materia de fical. Y yo, cómo está del diablo, coño. Sigue el cacato. Y ese cacato no le da vuelta. Y yo, coño, no me gusta, coño, que la diablo. Y yo, ay, Jesús, coño, cacato. Saca la punzuna. Y ya, entonces, cuando yo vení. Así que el cacato se sacude. Digo, la cleta, a ver que me va a picar. Y sigue el cacato caminando por ahí. Se me sube por el sombre. Digo, ahí la cleta. Se me pone en el cocueso. Cuando se me pone en el cocueso, la cleta, se la drácula. Y hace pan en los oídos. Dice, ya, moleno, no te arrependejo, que el pueblo son 500. Y ya, moleno, no te arrependejo.